Slim John Lucky, bienvenido a mi canal, aquí estamos en un nuevo video, con Luke Pero reportate ¿Qué? Dale, haz la presentación ahí ya Ya la hice ¿Eh? Recién la hice No, pero yo te cagué en la presentación, así que la quería volver Slim John Queso, te voy a liar, uuuh, 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 buena Va a grabar, guacho, habla guacho Queso Queso, hola Yo, 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 yo Ah, ya se lo pegó la deparda Dale, Slim John, buártate Salud a mi, para que este bien, un intento To劇, to Tarrie, to Para que este bien no, yo lo saque del jueguito que dice que te arrebiento si no conoces su problema, ¿ok? en serio, es un juego que dice en el chat que te arrebiento, así con signo a minasión y bueno, ojo me cae sin puntos ¿cómo? me cae sin puntos yo gané gané me la juego, voy a matar a uno de 40 ¿te la juegas? bueno, ya moriste ya sé ten tu cara habla y decí hola hola ¿qué es eso? hola Facundo ¿qué es eso? hola la gente youtuberos del país revolucion ¿qué es eso? ¿qué es eso? youtuberos del país arreglo ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo también te quiero ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿ahora que hago esta cosa? ¿y ya está? la espada la espada ¿qué es eso? olic monopuenti me tengo que ir ¿a dónde? a otro país ¿en serio? si ¿en donde? en el juego ah ya me parecía murano uh, te fuiste ese también me voy a otro país te compré te compré uh, voy a Sturm a Sturm uh, que hermoso oh, que hermoso oh, que hermoso bueno, está robando así ah, que está ahí ah, ahora sí me aparece me ha frotado la cabeza a lo mejor la cuanta cosa no me aparecía ahí al templo me está diciendo que vaya a una a unas coordenadas raras a ver, yo voy a hacer la misión yo voy a hacer la misión la misión te va a llamar hasta un lugar donde dice 0, rayita 22 hacedme caso yo voy a hacer la misión oh, ya uno es de nivel 58 boludo, que hace montar que joder puta que no me crees, mira siento teletransportate a ver voy a leerla en porta a vos teletransportate 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 no, pues, voy a seguir tu desplazamiento teletransportate no se puede teletransportar acá por qué solo se puede seguir tu desplazamiento entonces yo te ya sé dónde estás bueno, va a caer una cojita rara nunca qué esto ya llegué bueno ¿viste a esos bichos? what the fuck no me da gracia me van a matar ah, ya sé dónde estamos esto es todo 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 hay gente con alas hay gente con alas hay gente con alas con alas 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 cerrado la puta puerta un esqueleto Se fue al esqueleto Mira Acá hay un Un premier ¿Qué es un premier? Lo cual voy a ir, no, no me la juego Es un burcélago, pero voy a la mierda ¡PREMIUR! ¿Qué? Han ganado un premium ¿Qué es eso? ¡Malditos premium! ¡Son nivel 11! ¡Uuuu! No sé, yo soy nivel 11 ¡Malditos premium! No, fíjate Fíjate en mi fotito ¿Por qué? No sé Hice lo de... ¡Soy nivel 12! ¿Pero cómo haces? Soy jacado No, el cofre naranja Hacele click y pone aceptar ¿El te parece el cofre naranja? ¿El dónde? El cofre naranja que está ahí la barrita de la experiencia ¡Oh, yo tengo millones de esto! A ver, acá el nivel subes ¡Uuuu! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Pone a aceptar Bueno... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Podríamos decir que soy nivel... ... ... ¿Nueve? ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, dale! Tengo millones El tema es que no sé qué pasó Hacele click y pone aceptar Ya le puse Y no te dio nada Vamos a por ese marco, fue una rajita Entonces, ¿qué hiciste? ¡Toda! ¡Ah, la mierda! Yo soy nivel 2 2 Ah Pues ahí tenés millones Yo tenía como cuerno ahí Y soy nivel 2 Y si vos tenías más Fue casi que te visitaste todo el mundo Capaz que ya pasá A ver Acá, ¿qué tengo que hacer? ¡Hala, pamati! ¡Ve, acaso yo! ¡Hola! ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Chiquita, Gabri! ¡Eso le es! ¡Oh! ¡Aca hay un! ¡Acá, acá, acá! ¡Corre! ¡Eh! ¡Uh! ¡Acepto! ¡Uh! ¡Algón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algón! ¡Qué es eso! Bien, ahora es la misión de visitar a todo el mundo ¡Ah, no son muchas partes que visitar! ¡Apú, cha! ¡Ay, una! ¡Ay, qué hermoso! ¡Eso! ¡Tito, ti! ¡Tito, ti! ¡Tito, ti! ¡Tito, ti! ¡Tito, ti! ¡Tito, ti! ¡Pero cerro! ¡La puta! ¡Estoy por la mina, la misión! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ah, no, acá hay que visitar a todo el mundo, hay que aflar con cualquier gente! ¡Ah, corre! ¡Tita, la puta! ¡Uy, Dios! ¡Oh, nivel 93! ¡Gierda! ¡Hay gente que se vicia mucho! ¡No se vicia! ¡Es mala gente! ¡Poner ma... ¡Poner! ¡Poner! ¡Poner la... ¡Poner! ¡Poner mi cara un segundo y sacala! ¡Ah! ¡Ale! ¡Sacala! ¡Ya lo hice! ¡Ah, bueno! ¡Hasta tu cara! ¡Y ahora no! ¡Listo! ¡Qué eso! ¡Me voy del juego! ¡Qué eso! ¡Me fui! ¡Qué eso! ¡Me fui en serio! ¡Pero tú! ¡La puta! No, no miren, no miren, no miren, no miren, no miren, no arrepiento. Un corto y volvemos, ahora sí, volvimos, volvimos, se conectó, volvimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Qué es eso? ¿Cuál bel hijo? ¿Ustedes? ¡Snua! ¿Quién te comasua aquí? Sí. Sí. ¿Masua aquí? Sí. ¿Qué es eso? No, no me gusta ese. ¿Qué es eso? ¿Te gusta el queso? Buenas suertes. ¿Te gusta el palo? Es que o palo. ¿Huh? Cuatro. ¿Com colleagues? ¿Qué es eso? Estamos creando. ¿Qué es eso? ¡Apulce! ¡Apulce! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¿Cortáis eso? ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Ah, ese me gusta! Esto Me va a hacer color negro Queso Queso pulido Agarrar la misión Me cago La misión que sea segunda ya no la voy a hacer Bien rojo con negro Mi color es favorito o no Facundo Si O no Si Aquí si Si Aquí no Si No Soy rengresado Carmo no hables Usted 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 Está no deforme, aparte tiene barba El super, el super, super y car También es la misión TOR DOR 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 Sii, Uuuh, chimi, Uuuuuh, 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 uuuuh, 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 Arro boludo. Cazooo. Calmate, ¿como que haces eso? Me queseo en la cara. Arro, Arro, Tien noble, que te derrota loca, queso. ¿Qué es lo? 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 Un pingüino geante con un pingüino, eh No, 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 no Soy un chão que tiene mascota Un pingüino geante con un pingüino, eh ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Joder, no me noto! ¡Dale! ¡Sí, sí, la boca! ¡Un vago! ¡Un vago! ¡Un vago! ¡Un levio! ¡No me metí en el levio! ¡Usted no es leo, pasará! ¿Qué es darle a un personal? ¿Cómo se llama tu personal? ¡Hola! ¿Cómo se llama tu personal? ¡Hola! ¡Queso! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Queso! ¡Hola! ¡Queso! ¡Queso! ¡No me hagas esto! ¡Queso! 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 y no se donde tengo que ir ooooh, esta la misión esta la misión esta la misión esta la misión me cago en la puta de su mas me cago en la puta de su mas hasta que una porza de las listas de adiar ¿Qué pasó? ¡Lo sé! ¡Caso! ¡Caso! ¡La pestaña! ¿Cómo hacer abrir una pestaña y que se vea solo el juego? Andate acá La pestaña Lo voy a mostrar en mi pecho en un video No, no... ¡Arda un poco! No! ¡Queso! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Lalejo! 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 ¡Fucking cano sería que se hicieron acá! ¡Un chabón está muerto! ¡Un chabón está muerto! ¡Un chabón está en nivel 100! ¡Uh! ¡Cómo está hablando el otro! ¡Pero aún casi incestable! ¡Lalejo! ¡Decíle! ¡Estoy grabando un video! ¡Conmigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no puedo hablar! ¡Porque te veo! ¡Arreloj! 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 ¡Uff! ¡Huegos! 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 ¿Cuál es el nombre de tu personaje? ¡Iff! ¡Que eso! ¡Que eso! ¿Que eso? ¡Que eso! ¡Heugh! ¡Aver! ¡Aver! ¿Ves existe un personaje que llame Keso? ¡Nos existe! ¡Me cago en la put**! ¡Huegos! si eso a hacer una visión a hacer una visión WTF 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 WTF